Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. No te están regalando nada, te la están vendiendo carísima, a 60 pesos cubanos, veamos el video. Pero por esto es que estamos como estamos, señora. ¿En su momento? Pero porque esto se viene a comprarlo ahora a 60 pesos. Porque fíjense, le estamos dando la posibilidad de que lo compre a 60 pesos. Pero lo que queremos es que el pueblo nos apoye en esta cuestión. Porque si no la gente se aprovecha de estos momentos que la revolución, ahora en estos momentos el alimento está hoy en el caso. Pero no por eso tenemos que admitir esta cuestión. Pero sabemos y estamos convencidos que con el apoyo del pueblo vamos a darle frente a toda la cuestión. Cubanos, no nos dejemos engañar más, nos ponen a comer de la basura, literalmente de la basura, para luego comprar nuestro silencio, cubanos. Nosotros valemos mucho más que esto, la dignidad de un pueblo no se vende, te tratan como perro, te tiran comida a la basura, sabiendo que irán a recogerla porque no hay comida en Cuba. Miren aquí la prueba de lo que digo. Miren el hambre que hay aquí en este país, miren eso. Miren la gente. Ay Dios mío, que falta de respeto. A recoger los plátanos que van a botar en la basura. Miren paquete. A acercarla para que ganan a las personas. Miren paquete, miren paquete tú. Lo nunca ha visto. Lo nunca ha visto caballero. Miren paquete. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. Aunque no lo quieras admitir, esto lo hacen a propósito, sino como explicas que en Cienfuegos acaban de meter 39 mil pesos de multas a carretilleros, que venden alimentos en un país que no hay comida. Esto con la excusa de que alteraron los precios. También les decomisaron los alimentos y les quitaron la licencia. ¿Qué más pruebas necesitas para entender que no son hechos aislados? Necesitamos recuperar la valentía y el coraje demostrado el 11 de julio, fecha en que demostramos que somos más y que hay argumentos suficientes, de que en Cuba los que sobran son ellos. Mire aquí unas imágenes que han salido a la luz recientemente, que demuestran lo que estamos diciendo. Porque el único punto que se plantea en Cuba es su punto, ese mismo que usted me está planteando. Por favor no me lo repita, me deja decirle mi dolor, mi carencia, por favor. Mire, Yanina, señora Yanina, esto de las restricciones a la 1, esto es algo absurdo. ¿Por qué? Porque lo que hace es acumular a las personas antes de la 1 de la tarde. ¿Cómo van a restringir el movimiento si en Cuba no hay comida? Lo saben ustedes a diario que no hay comida, la cuota no alcanza, no hay venta en ningún lado. Nos pusieron una moneda que no es la nuestra, es la moneda de los americanos. Y la única comida que se consigue es en dólares y ahora en euros. Eso es lo más grave que le han hecho a esta patria, señores. Vender la única comida que se vende, vendérsela en una moneda que no es la nuestra. Aquí nadie cobra en dólares, aquí nadie cobra en dólares. Y conozco muchas personas, mire, conozco asociadas a la asociación de combatientes. Personas que lucharon por esto y tampoco, tampoco tienen dólares. Lo que pasa es que hay mucho miedo, es lo que pasa, que hay mucho miedo. Pero personas que quieren dar este paso y venir a plantearlo de la manera que sea. Hay muchísimas. Ustedes no se preguntan el porqué de cada decisión. ¿De qué decisión? La gente tiene miedo. Sí, hay miedo. Hay miedo. Hay miedo que yo, por ejemplo, usted sabe lo que pasa, una cosa que afecta muchísimo. Que yo no puedo decidir si la compañera Tamara es la gobernadora o no, porque las elecciones de aquí son un fraude. Entonces, cuando se toman esas decisiones, cuando se toman esas decisiones, yo no puedo. ¿Usted sabe mi nombre? Sí, yo no tengo ningún canal, Manuel. Yo no tengo ningún canal para poder transmitirle a la compañera de que no funciona y de que lo que está haciendo está mal. Permiso, Manuel, mira, permiso. Si de verdad somos la jeros, ustedes deben reconocer que al igual que ustedes así de jovencitos, nosotros vivimos aquí. Yo acá tengo una en San José de la Laje. Bien. Entonces, si vivimos aquí y tenemos también los canales, si tuvieras dudas de los canales para comunicarme, tú debes estar claro que aquí viene todos los días un grupo de personas. ¿Y no funcionan los tantos? No funciona, no funciona, no se da respuesta. ¿Esa es tu opinión? Bien, aquí, aquí mismo, donde ustedes ahora sí supieron llegar, ¿está bien? No, nosotros no veníamos acá. Nosotros veníamos por una convocatoria que hay en redes sociales a estar en el materno, muchos lajeros, para escucharnos. Ustedes han organizado por una convocatoria. Una convocatoria espontánea, muy bien. Una convocatoria espontánea. ¿Verdad? Y pacífica. Pacífica, igual que nosotros, que somos tan lajeros y tan igual como ustedes. Bien, aquí, al igual que ahora el Cediero, todos los días está bien el espacio y muchas personas han venido a plantear sus inquietudes y satisfacciones y necesidades. Bueno, la necesidad de nosotros también es más elecciones, elecciones libres y multibartidistas. ¿Hay posibilidad de eso? La convocatoria no. No hay posibilidad de eso. La elección libre para darle... A ver, ¿hay posibilidad de libre expresión? Pero no es que tú quieres hablar. Vamos a ir con una orientación. Sí, por favor. Con una orientación. Empezaste por la restricción, después pasaste por la elección. Es que son tantas cosas en 60 años. Es que son... Son 30 años. Son 30 años sin futuro, sin esperanza. Pero todos tienen... Los niños en la casa pasando hambre, sin luz. No, no. Sí, sí, sí. Los niños en Cuba sí pasan hambre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Una, un, eh, acceder... Una protesta, es que una protesta. Al gobierno... Estamos protestando. Bueno, yo no lo estoy viendo así. Bueno, yo estoy viendo un grupo de gobernadores, dos personas... Si alguien no está de acuerdo, no estamos protestando. Yo estoy protestando en contra de lo que está pasando. No, no, no. Si alguien en desacuerdo no es protestar. Usted tiene su punto de vista y yo tengo el mío. ¿Y por qué no me damos un espacio para yo poder transmitir mi punto? ¿Cómo han interesado el espacio? Por ejemplo, me gustaría hacer un artículo y que se ponga en el periódico Mayabelin. Lo que te podría explicar es cómo me hicieron, si es que lo saben. No, no necesito saberlo. Como mismo le dijeron a Yascanelli. No lo cuestiono. Como mismo le dijeron al presidente. Bien, aquí, entonces, como mismo es el sistema cubano. Impuestos, impuestos. Un sistema impuesto. Si es impuesto. Y que es el Estado por todas las organizaciones. No, aquí, mire, los sindicatos... Los sindicatos, los sindicatos, los pueblos. Los sindicatos, los pueblos, pero todo el mundo sabe que nadie puede salir a sindical si no pertenece al partido. Nadie puede salir a sindical si no pertenece al partido. ¿Quién dice eso? Los sindicatos en Cuba responden a las administraciones y no a los trabajadores. ¡Ay, flores, 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 flores! El sistema electoral en Cuba es un fraude. Y usted dice que no es cuestión de principios, no lo cambiaremos. Pero no creo que un sistema electoral sea algo de principio. Porque los principios deberían ser, como dijo Martí. A ver, yo quiero que la ley primera de la república sea el culto de los pueblos que está reanombrando así. ¿Verdad? El principio está en no ser serviles, en ser fieles a las cosas. ¿En serviles a quién? Yo soy servida a mis hijos. A eso mismo. ¿A quién? ¿A Martí? A ese que se moviliza. ¿A quién que me moviliza? ¿A Martí? ¿Martí me moviliza? ¿Sí me moviliza, Martí? No, no, no. ¿Quién me dijo que vinieras ahora? ¿Quién me dijo que vinieras ahora? ¿Quién me dijo que vinieras ahora? No, yo lo que hubiera querido. Yo lo que hubiera querido, hubiera miles de personas aquí. No, 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 no. Nos convocaron. Porque también es la revolución que la vecina mía pagó una guagua estatal y no la quiso recoger por la niña de la gran. No hay meditación, no hay. Eso también es la revolución. Las limitaciones que tenemos también tienen que ver con otras cosas. ¿Limitaciones porque la gestión es mala? Yo no quiero reconocer. La gestión es mala. Es muy mala. Quieren asfixiar. ¿Quién quiere asfixiar? Quieren aprovecharse de todo eso. Para armar este tipo de cosas. No, 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 no. Esto no es. No, no, no. Le dan una jada súper cargada. Y en la bodega no hay nada súper cargada. Esa es la canasta básica cuando nadie. La canasta básica. Es una casa para nada que los dos a los mundos. Mira, yo con ustedes. Para ensalar de las falconas. Mira, una pila de pesos. Yo también. Para poder reprimir. Eso sucedió en Artemisa. Esa señora es la gobernadora de la provincia. Puedes estar seguro que ella no vive en la miseria en que vive el pueblo cubano. Ella vive bien y roba a las dos manos. A ella no le importa que a los cubanos se les esté cayendo la casa encima y que no tengan que comer. Miren aquí la denuncia de esta familia desprotegida y abandonada por el sistema nefasto cubano. Estamos durmiendo en el suelo y en la casita se está cayendo que nos va a caer arriba a las dos criaturas, a los dos muchachitos. Porque esto se moja por donde quiera y ya no tiene tabla ni horcón y se está cayendo. Cuando llueve llueve más adentro que afuera porque eso está enfondado por donde quiera. Y es de cartón. La mitad de esto es cartón. Yo vivía solo en el monte y tuve que dejar el monte por enfermedad y acercarme al pueblo para recogerla a ella con las dos criaturitas que andaban en la calle. Pude conseguir una ranchita para alojar a ella junto conmigo y se está cayendo. Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad que sea activa en la lucha contra la dictadura. Únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias. Trabajamos 24-7 por lograr tumbar al régimen. Literalmente se les está cayendo la casa y esto no es un hecho aislado señores. En La Habana que es la capital, todos los días se cacha un edificio, un balcón o una casa. Mire aquí un nuevo video que lo demuestra. Y para terminar el programa del día de hoy, los dejamos con un video que recopila la miseria que se está viviendo, por todo lo ancho y largo del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!